Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el quinto capítulo de Paper Mario. En el anterior capítulo hemos aprendido a usar los comandos de acción, pero antes voy a ir a la oficina de correos. Sí, hola, esta es la oficina de correos. Aquí puedes leer las cartas que te lleguen a ti o a cualquiera de los miembros de tu equipo. Por favor, pásate de vez en cuando para ver si has recibido algún correo. Bueno, oh, parece que tienes correo. ¿Qué quieres leer? Gomba rojo y azul. Aquí está, Gombario. Eres más fuerte de lo que parecías. Pensábamos que eras un simple gamberro Gomba que acompañaba a Mario. De todos modos, nos has demostrado que es más importante ser bueno que ser fuerte. Así que, cuando vuelvas, ¿crees que podremos ser amigos? Por favor, di que sí. Te estaré esperando, hermanos. Gomba rojo y azul. Guardaremos las cartas. Vuelve cuando quieras leer el correo. Vamos a seguir. Algunos aprenden. Los fusiles están causando un problema. Merlón no está. En el anterior capítulo, cuando llegué hacia la central de Ciudad Top, me dijo que Merlón me estaba buscando. ¿Por qué sigues llamando? Te he dicho que está afuera. ¿Qué? ¿Por qué hay alguien durmiendo frente de mi casa? Espera un segundo. Esa cara me resulta familiar. O quizás sí. No, sí. Sí que lo es. Eres Mario. Te estaba esperando. Deberías haber venido antes. Bueno, ya estás aquí. Entra. ¿Por dónde empiezo? Me llamo Merlón. Soy un hechicero. Cuando estaba leyendo las entregas el otro día, se me apareció un oráculo. Lo que descubrí es muy importante y te concierne. Pero antes de que te lo cuente, hay otras cosas de las que debo hablar. Debemos hablar. Es una historia muy larga, pero intentaré acortarla. ¿Por dónde empiezo? Ocurrió en una antigüedad. Uno de mis ancestros estaba en la cima de Estrella Jugaz y como era habitual, pero un día ocurrió, de pronto, un gran... Apareció yo, cada cara, entonces el lejano, dos piadosos, me elevó. Fue increíble. Era muy joven. Creía que... Pero corazones. Y entonces, así, Mario está durmiendo. Y eso es lo que ocurrió. ¡Eh! ¡Eh, Mario! ¿Me estás escuchando? ¡Eh, Mario! ¡Oh, así es! Esa es la razón por la que puedo ayudarte. Si te pierdes durante tu aventura, ven a verme. Puedo predecir el camino que debes tomar por poco dinero. Ahora mismo, tu principal meta es salvar a la Pixisa Fish tan rápido como sea posible. Mi visión dice que tu camino te llevará primero a la gran fortaleza de los hermanos Koopa. Para alcanzar la fortaleza de los hermanos Koopa, dirígete al oeste por el camino donde hay frente al Ciudad Top. y eso es donde vamos a ir. Vamos a ver qué hay con esos Tots. No querrás ir allí, es demasiado peligroso. Ir a la fortaleza de los hermanos Koopa podría ser un grave error. Definitivamente no vayas. Lo que es más, creo que no deberías ir a pedir le ayuda al viejo Merlón. Eso sería muy malas noticias para nosotros. Digo, quiero decir para ti, ni lo pienses. Eso me suena muy sospechoso. Bueno, vamos a hablar con Merlón sobre unos Estados Unidos Tots que están bloqueando el camino. Otra vez, unos Estados Unidos Tots que están bloqueando la zona de este ciudad Tots. No puede ser. Esto es ridículo. Pero nunca había oído algo así. Nunca. Tengo que llegar al fondo de la cuestión. Sígueme. Voy a ver qué pasa. Vámonos. Vamos a llegar al fondo de esto. ¿Estos son los de los que hablabas? ¿Sí? Te he dicho que no puedes pasar. Lárgate. Qué groseros. Vosotros no sois todos, ¿verdad? ¿Eh? No sé de qué estás hablando. ¿Por qué dices esto? Pregunte, pregunta cualquiera. Somos unos simples Tots. Revelad vuestra verdadera naturaleza. Cupa. ¿Qué cosa es? Lo que pensaba. ¿Soy los hermanos Kupa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabías que éramos nosotros? Estábamos perfectamente disfrazados. Caspita, Kupa negro, Kupa amarillo, Kupa verde, retirada, por ahora Mario, estos impostores no eran otros que los hermanos Kupa Debes perseguirlas hasta su escondite, la fortaleza de los hermanos Kupa Oh Mario, hay una parte de tu destino que todavía no te he revelado Para llegar a la fortaleza de los hermanos Kupa necesitarás la ayuda de un Kupa de concha azul Es un portento, en Pueblo Kupa encontrarás algo que te aclarará las cosas Ahora debo volver a casa, bien, tu ves Melón va a casa y nosotros vamos a Ciudad Thoth Ir a la fortaleza, a por la fortaleza Vámonos Bombario Vamos a ver Ah, ni ya de que reaccionara Es un Kupa Troopa, todo el mundo conoce a los Kupas Son secuaces de Bowser, sí Aparecen en los Super Mario, pero no en todos los juegos Es decir, en todos los juegos de Mario, pero no en todos los juegos de Mario Aparecen como secuaces de Bowser Solo en los Super Mario Menos en el 64, donde se retan a correr y todo esto Entonces el corazón máximo 4 Ataque 1, defensa 1 Sus conchas son duras Si les das la vuelta perderán todo su poder de defensa Y te resultará más fácil de adoptarles Para darles la vuelta usar un bloque Bow o un salto A esas alturas no necesito un bloque Bow Listo Así volteados no representa una amenaza Por eso ataque después Ah, por cierto Aparentemente está sin la descripción Se preguntan por qué en la descripción aparecieran como Si estuvieran Sin la descripción En el anterior capítulo aparecieran como con la descripción Y este sin la descripción Por una razón Una vez he reiniciado el juego Bueno, se me reinició el juego Se me reinició el juego Así que por eso pude haber Por eso No están sin la descripción Así como en el capítulo anterior Vamos a seguir Estos con pinchos Nunca tuvieron la descripción Así que no hay problema Bien hecho con varios Ataque Mario Vamos a ver Vamos a agregarlo A mi poder Notan la diferencia El de El correr Capítulo 5 Bueno Vamos a agregarlo Vamos a agregarlo Vamos a agregarlo Que hay por aquí ¡Pum! El puente sale por debajo y se construye solo ¡Genial! ¡Ni le dejé un movimiento! Vamos a lanzarles fuego ¡Ah! Siembra una flor y escupe fuego ¡Le lanza fuego! ¡Vuelas de fuego hoy! ¡Mmm! ¡Qué acción buscados! Vamos a ver ¿Cómo se lanza el martillo? Mira, lanza el martillo y no se... Aparentemente no se lo regresa, pero se queda con él No vino bien a conseguir nada Ya pasamos a la mitad de los puntos de estrella Es decir, la experiencia No venga sueño ¡Ups! ¡Ah sí! Le di golpe Sin saberlo La prioridad son los bombas que representan una mayor amenaza que los... que Koopa ¡Ah! Se me pasó la mano Parece que lo sorteó demasiado pronto De todas maneras... ¡Bien! La mala noticia es que no... no tengo la miel de sirope Digo, la mala noticia es que ya se ha marcado el dos puntos de flot ¡Bien! ¡No importa! A ver, la mala noticia es que ya se encuentra... Si encuentro un enemigo... antes tengo que tomar unos... la flot... la miel de sirope y... Luego... Luego... Luego iré hacia donde el enemigo y atacarle Luego no, me voy Vamos a ver que dice el letrero Bien... Según el letrero... eh... la... Pueblo Koopa se ubica abajo Aquí parece como... una torre sin terminar Sin terminar... Bien... Vamos a ver... ¿Es posible? ¿Eres Mario? ¡Bienvenido a Pueblo Koopa! ¡Desearía darte otro tipo de bienvenida, pero tenemos problemas! ¿Ves la locura que se ha formado? El Pueblo Koopa está alborotado por culpa de los Fuzzy ¿Sabes como son los Fuzzy? ¿Sabes como son los Fuzzy, verdad Mario? ¿Se parecen a esto? ¡Qué bichos! ¡Son asquerosos! ¡Ay! ¡Y le roban el capazón! ¡Vaya ladronzuelo! ¡Oh no! ¡Estúpido Fuzzy, devuelveme mi concha! ¡Para que no piegues! ¡Oh! ¡Gracias Mario! ¡Te debo una! ¡No puedo caminar sin mi concha! ¡Es muy embarazoso! ¡Algo embarazoso! ¡Mario! ¡Procura mantener tu concha a salvo los Fuzzy! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Pero si no tienes bueno! ¡Pues ten cuidado! ¡Bien! ¡A curarnos! ¡Se ha dicho! ¡El lema del Hotel Top es que pesca tu cuerpo indumente! ¿Quieres escuchar echarse una fiesta? ¡Sí! ¡Que tengas 12 sueños! ¡Continuamos! ¡Vamos! ¡Está durmiendo! ¡Ha durmido bien! ¡Genial! ¡Que lo pasen bien! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Aquí sí! ¡Ay de mí! ¡Mi concha está ahí arriba! ¡Que voy a hacer! ¡No! ¡No puedo llegar tan alto! ¡Pero yo puedo romper ese ladrillo y devolver! ¡Deja tu concha! ¡Oh! ¡Eres el mejor Mario! ¡Eres el mejor! ¡Muchas gracias! ¡Supuesto que diría Mario! ¡Malditos Fuzzy! ¡Ha puesto mi concha en el árbol! ¿Por qué no tienen que ser tan malos sin motivo? ¡Era mi mejor concha! Esos traviesos Fuzzy ¿Creen que esto es un juego? ¡Gracias Mario! ¡Esta es una concha! ¡Esa concha fue hecha a medida! ¡Por eso me sienta tan bien! ¡Es que me queda genial! ¡Ups! ¡Verdad que ya tengo todos los objetos! ¡Así que! ¡Continuemos! ¡Vamos a dictar casa por casa! ¡Ese no es un cupa de concha azul! ¡Así que! ¡Bueno! ¡Hablaré con ellos más tarde! ¿Por qué una casa está moviéndose? ¡Vamos a ver! ¿Quién está ahí? ¡Estoy muy ocupado! ¿Qué? ¡Espera! ¿Eres Mario? ¡Pues no! ¡Soy un holograma! ¡Claro que soy Mario! ¡Si! ¡Me llamo Cooper! ¡Oh! ¡Encantado de conocerte! ¡Habernos encontrado aquí! ¡Debe ser cosa del destino! ¡Necesito un gran favor! ¡Espero que me puedas ayudar! ¡Eso es Fuzzy salvaje! ¡Me robó la concha! ¡Que! ¡Después de mi vida! ¡Es lo más importante para mí! ¡No puedo ir allí sin mi concha! ¡Es muy embarazoso! ¡El problema es que los Fuzzy son demasiado rápidos para que les atrape! ¡Así que! ¡Si no te importa! ¡Puedes ayudarme a resguardar mi concha! ¡Te lo ruego! ¡Oe Mario! ¡Parece que está mal! ¡Debemos ayudarle! ¡El Fuzzy que me robó la concha está dentro de mi casa! ¡Cubrir la puerta mientras que le atrapas! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Vayamos! ¡Meow! ¡Mau! ¡Mau! ¡Meow! ¡Meow! Este suena como gatico pero no sé como pronunciarlo bien. ¡Cubrirlo bien! ¡Mau! Mira como gira. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Me tope con un fusi Ven a cogerla si puedes Me escondo Primer punto Uh, no está mal amigo Pero esto Eso Solo era el calentamiento Claro ¿Dónde me escondo? Ahí mismo Si Me has cogido dos veces Debe ser por pura suerte O más bien concentración Ahora ahí ve en serio Más una concentración No, entonces me escondo Uy, demasiado rápido Pero, miremos Si No, no Vale, vale tío Toma esa estúpida concha Concha Cuper Eres demasiado duro para mí Yo no seré malo nunca más Lo prometo Quizás Bueno Vamos Vamos de vuelta Mario Aquí estás Me he dado cuenta Que debo hacer algo Contra esos fusi Si no puedo recuperar mi concha Perderé mi reputación Me da igual Si no tengo la concha puesta Debes darle la lección Debo darles una lección A esos fusi Ya hemos recuperado la concha Aquí tienes Oh, sí, sí Esta es mi concha Oh, sí, oh, sí Me has recuperado Uh, uh Eres el mejor Mario Te debo una buena Me alegra oír Que eres feliz Mira Mario He tenido una idea Te has Encontrado al profesor Colorado Es un profesor De arqueología Koopa También es conocido Como explorador Eso es Bueno Vivo cerca de él Admiro al profesor Colorado Desde que era niño Nada me haría más feliz Que viajar por El mundo Resolviendo miserios Igual que él Así que ¿Crees? Podría Por favor Quédeme contigo Mario Te ayudaré Venga Déjame ir ¿Qué piensas Mario? Sí ¿Por qué no? Oh, sí, sí Genial Yo, Cooper Prometo seguirte Allá donde quieras Que vayas Incluso al fin del mundo Entre más Mejor Vamos a ver Que hay Vamos a potenciar No hay nada No hay nada No hay nada Bien Sigamos Vamos a darle A darle Lección a esos Fusi Mejor He cambiado opinión Pardillo ¿Quieres luchar? Vaya que montoneros No importa cuántos son No importa cuántos son Voy a acabarles de una Voy a quemarlos Guau Debe un golpe No hay nada performance No hay nada Paraити a lo que no está Y no hay nada Vamos a meter hay no cooper gracias cooper más puntos de corazón me interesa así que por qué no cambiar aún mejor no cuando ya tenga más puntos de medalla lo utilizo no hay grisa bien sigamos y ya pero ya bien aunque los pusentes aparecieron y entonces entonces había un líder de los music que causan el cual si los derrotamos dejarían de causar problemas bueno no importa vamos a seguir el recorrido vamos a ver qué dicen los copas esos justices eran bastante pesados pero ahora se están demasiado tranquilos sin ellos para ser sincero no me importa si vinieran de vez en cuando no les digas lo que acaba de decir claro los pusis se han ido no les odio aunque piense que son tan revoltosos si son causan problemas incluso más de los de ensalos los pusis se han ido ya te digo la verdad ahora esto es un poco aburrido el señor colorado es un famoso arqueólogo de aquí no han vuelto de su casa desde que se fue a desierto seco seco la esposa del chivico colorado siempre están preocupada por él bien la casa de ahí en el tejado amarillo hoy el pequeño cooper va a irse de aventuras con mario que majo ten cuidado vaya cooper vamos a ir de aventuras vamos a hablar con ese gusano me llamo choc y lo mío son los concursos si quieres concursos yo los tengo todos si eres capaz de contestar mis en reversas preguntas correctamente entonces y yo te daré una pieza estrella quieres intentarlo sí entonces vayámonos a la pregunta pregunta cómo se llama la hermana pequeña de gombario gombaria sí gane eso es sí correcto felicidades aquí tiene su pieza estrella a ver si abre sus sombreros y solo has contestado la pregunta hasta ahora te deseo estarte para la próxima vez bueno bueno hasta luego adiós hasta que nos veamos de nuevo bien ya fue suficiente aventura así que lo dejamos por ahí fichero guardado y eso es todo y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete suscríbete subo videos viernes sábado y domingo les vengo a avisar que mañana va a ser va voy a ir a mañana va a haber un especial de navidad y voy a celebrarlo con un video de un juego que es totalmente diferente a los que juego ahorita que es el de mario party no se lo pierdan y muchas gracias a todos que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo y nos vemos mañana hasta luego